Yo lamento que hayan trascendido en circunstancias que había un compromiso de que nada de esto iba a trascender hasta que no fuese entregado a la Presidenta de la República. Y el compromiso que habíamos aceptado todos quienes formamos parte de esa mesa era así. Ahora, frente a los hechos, es la realidad. Y ahí está demostrado que el trabajo de la mesa presidencial va a concluir, que está concluyendo con propuestas bastante concretas y muy positivas para nuestra región. Esta filtración no provocaría un quiebre en la mesa, aunque sí generan desconfianzas, aseguró el Intendente avalando el documento que salió en medios escritos a nivel nacional y que dan cuenta de una solicitud de perdón del Gobierno a las víctimas, así como la de escaños reservados en el Parlamento para indígenas y una modificación en el Fondo de Tierras, entre otras propuestas. Y el tema del perdón, bueno, me parece que es una señal general que no sé si agrega algo fundamental al proyecto, pero sí me parece que es algo positivo, siempre es bueno pedir perdón cuando se ha hecho algo mal. Lamentablemente estamos amarrados con el Convenio 169, lo que implica que el Gobierno tiene que hacer consultas previas para poder avanzar en este tema. Por lo tanto, hacemos un llamado precisamente en esa dirección, de tal manera que el Gobierno coloque urgencia a aplicar el Convenio 169. El primer coletazo de la filtración fue la renuncia de uno de los integrantes de la mesa, Richard Caifal, quien aseguró que se bajó la propuesta de reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas en el marco de un Estado unitario, plurinacional y multicultural del documento final, y que eso se debe a presiones que habría recibido Monseñor Héctor Vargas. Nosotros no vamos a suscribir ese acuerdo, lo señalo categóricamente, no podemos avalar una instancia que ha sido corroída, que ha sucumbido a las presiones, eso es categórico. ¿Y en ese caso están los obispos? Obviamente, el obispo también tiene una responsabilidad política importante en esto, si no es menor. Este lunes, la Presidenta citó a los 21 integrantes de la mesa asesora y el Intendente Regional, además de gremios y parlamentarios, para en una ceremonia se entregue el documento oficial de la propuesta de la mesa asesora presidencial para la Araucanía.